Hola, muy buenos días, bienvenido a las noticias de hoy, miércoles 28 de agosto de 2024, comenzamos con super energía al máximo porque, buah, flipa con lo que ha pasado hoy, vas a quedar muerto, o muerta. Al clickbait, eh, soy la puta hostia. Venga, investigadores japoneses han desarrollado una batería de litio sin cobalto ni níquel, que eso es la polla de la esposa, cobalto ni níquel, pero si hay un chorro, ¿no? Que va, que va, eso cuesta muchísimo sacarlo, porque hay una escasez geográfica y además las condiciones para sacar el cobalto es un pateo, así que esto sería una buena noticia para que las baterías de los coches y de otras cosas, pues, fuesen más baraticas, que ya va siendo hora. De hecho, la batería esta que han hecho los japoneses es de, por si tienes en casa, óxido de litio y manganeso, y ofrece una densidad energética tres veces mayor a las que, pues, tienen cobalto, o sea, que serían tres veces más grandes, supongo. No entiendo mucho de baterías, pero puede ser la hostia. Luego, buenas noticias para que les guste la VR. Samsung, que está trabajando en sus propias gafas de real virtual, que tendrán un procesador bastante potente, de 16 GB de RAM, y tendrán el procesador Snapdragon XR2 Plus Gen 2 de Qualcomm, que es bastante bueno. Así que esto, bien, cuanta más competencia, mejor, así va más rápido, que si no se duermen los laureles. Y Amazon, que ya te dije, esto todo comenté hace tiempo, que va a sacar la Alexa con inteligencia artificial, eso sí, tienes que pagar. Ahora, ahora mismo la Alexa es normal. Uf, no me ha oído. Pero bueno, ahora, si pagas 10 pavos al mes, pues ya no será tan gilipollas. Entonces ya podrás hablar con ella como si fuera un chat GPT y tal. Coño, hazlo gratis, tío, que pasa, me he comprado tu dispositivo Amazon, tío, antes molabas. Bueno, nunca es mola. WhatsApp, atento, porque por fin van a traer la actualización que tanto llevas pidiendo, y es que ahora vas a poder crear un avatar con inteligencia artificial sobre tu persona y así cambiar tu avatar de mierda, que tendrás una foto de tú en un paisaje o alguna mierda que te conozco. ¿Vale? Por fin, ahora. Esta puta mierda, me da igual. Es un avatar de mierda, creo que lo vea alguien ese. Luego tenemos esta noticia que es bastante buena, porque un nuevo implante cerebral impulsado por inteligencia artificial, desarrollado por un doctor bla bla bla, reduce los síntomas del Parkinson en un 50% en la etapa inicial del ensayo clínico. Esto está bien, o sea, te cuento cómo funciona. El implante funciona monitoreando la actividad cerebral y enviando pulsos electrónicos, eléctricos, perdón, calibrados para contrarrestar los cambios que causan el Parkinson o algo así. Está guay, en primer lugar, esto ya, y el Neural Link, cuando vea a la gente que está trapléjica, el futuro va a ser la puta hostia. ¡Vale! Y Japón, tío, que mandó una nave a la luna y se les petó, se les cayó y se les quedó mal puesta y... Un desastre. Pues bueno, ya no se comunica con la nave, así que dan por perdida y finalizada la misión de la sonda lunar SLEM. Lo bueno es que ha durado más de lo que esperaban, porque han pasado tres noches lunares ahí en la oscuridad absoluta y seguía funcionando, ahora ya no, pero está bien. Millones de yenes ahí que se han ido a tomar por culo. El SpaceX, que van a lanzar una nave, la misión Polaris Down, que se supone que va a ser la primera en que turistas espaciales pueden hacer una caminata espacial. Han pagado ahí. Pues bueno, la iban a lanzar, pero la han retrasado por las condiciones climáticas. Se espera que la gente, cuando salga a dar el paseo, se estén unas dos horitas ahí haciendo el chorra y luego ya se los bajan a 1.400 kilómetros por encima de la tierra. Guau, hay paseo. Eso es cardio o no es cardio. A ver, para hoy, que es 28, hay el peor X inimaginable. Alguna puta mierda de estas de que al final mata a alguien, ¿no? Y si no vamos a videojuegos, ayer fue la Nintendo Direct. Se anunció el lanzamiento de la trilogía de clásicos como Stalker para la Nintendo Switch. También Yakuza Kiwani, que le vemos ahí. Capcom Fighting Collection 2. Tales of Grace. La trilogía de Castlevania, que te viene para la DS, que la han hecho una remasterización y algunas cosas más. Tampoco ha sido la puta, hostia, no te flipes. El Half-Life 2, tío, que han hecho una remasterización también. Half-Life 2 RTX. No se ha anunciado cuando lo van a sacar. Pero le han metido una mejora en los gráficos, nuevas animaciones, efectos, una tecnología de estas de trazado de rayos. Todo lo que... Le han metido a saco en 20.000 años trabajando en esto, pero todo lo que sea para no sacar el Half-Life 3. Hijo de puta. Eso sí, te digo que cuando lo saquen, si quieres jugar, necesitas por lo menos una RTX 4000. Por lo menos. Solo existe ahora las 4000. O sea, tan altas. Bueno, cuando salga, supongo. Existirán ya las 5000. Pues muy bien. Gracias por nada. Va a volver los cojones. Bueno, algunas cosas. Jesse Impact han sacado alguna cosita por ahí. Y nos vamos ahora a las noticias internacionales, porque Francia está que arde. Es hot as fuck. La izquierda francesa que se niega a participar en las nuevas consultas convocadas por Macron después de que éste rechazase nombrar a Lucy Castells como primera ministra. Así que se puede liar. Así que se puede liar. Se puede liar. A lo mejor pulver a elecciones. No sé qué coño puede pasar en Francia. Y atento con esta noticia. Imagínate que tienes a tu hijo de 4 o 5 años que le llevas a un museo. Está ahí. Y sin querer, accidentalmente, rompe una vasija de 3.500 años de antigüedad en el Museo Hetz de Haifa de Israel. Tú lo haces así, ves el niño, como la vasija se cae y todo me cago en la puta. Ese niño no es mío. Lo abandono aquí mismo. También culpa un poquito del museo que tenía las putas vasijas sin un cristal protector, ¿no? Pero bueno. La vasija era de la edad de bronce. Y el museo dijo... Imagínate. ¿Quién ha sido? El niño, o sea. Y lo mataron. Mataron al niño. Y los padres dijeron, vale, estamos en paz. No. Los del museo dijeron, no pasa nada. No pasa nada, pero ¿qué dices tú? No pasa nada. Y ahora lo están pegando, supongo que con loctite. Y han invitado incluso a la familia y al niño a que vuelvan otra vez a la exposición para visitarlo con un guía. Ya está, güey. Ahí voy a reventar yo también las cosas para que me regalen una vista guiada. Madre mía, no lo hagas. No, dicen que ha sido porque el chavalico lo ha hecho sin querer. Lo han visto por las cámaras y dicen, mira, de gilipollas. O sea, que los padres ya tienen suficiente. Pero si lo hubieran visto que lo ha hecho con conciencia, entonces ya se habría armado la marimorena. Mira esta historia, está guapa, tío. Osel, que es un pavo, que con dos años le llevan a... Y sus padres ir al Tíbet y dicen, joder, coño. Pero si es Dalai Lama, es la reencarnación. Entonces le meten ahí en un monasterio tibetano a vivir de monje toda su puta vida. Pero cuando cumple 18 años dice, hostia, un segundo. Me voy de Ibiza, de fiesta. Y descubre ahí la party. Y desde entonces dejó de ser esa movida. Rompió con todo lo de ser monje. Bueno. Mira esta también. Una madre de Suiza ha sido multada con más de mil pavos a 1.046 euros. Que también el que pone las multas pone 1.000 euros. 1.046. Y los 6 euros, dame las monedas, que quiero tabaco. Por llevar a su hija de vacaciones durante una semana escolar. O sea, que dijo, mira, niña, no vamos a clase. Venga, coge la cosa, que no vamos a Disney. Dicen las padres que tal. A ver, que nos flipemos. Que la niña es pro en clase y que no ha tenido una desventaja académica notable. Pero el tribunal ha dicho que no. Que la niña ya llevaba mucho tiempo sin la clase. Muchas ausencias. Y la semana de vacaciones ha sido la gota que colma el vaso. Al principio le habían puesto una multa a la madre esta suiza de 3.000 pavos. Y dice, me va a costar más la multa que el viaje a Disney. No sé si fuera a Disney. Y luego la madre se quejó. Dice, no me jodas, ya que soy suiza. Soy suiza. Pero soy suiza. ¿Cuál es el gentilicio de Suiza? No sé, es que se me va la olla. Esto algo lo corto. Se me va a olvidar cortarlo, ya verás. Y al final, pues eso, le bajaron el precio. Suiza, ¿no? Hola, soy suizo. ¿Y tú? Soy suiza. ¿Es el país o una persona? Sueca, no. Sueca es de Suecia. Es gentilicio es bollicao. Ay, ya que me sonaba. Bueno, ¿qué más ha pasado? En Estados Unidos, las autoridades de Massachusetts han emitido un toque de queda voluntario. Que ahí está la palabra voluntario. O sea, si quieres lo haces y si no, no. Porque quieren prevenir la propagación de la encefalitis equina oriental, que está transmitida por los mosquitos. Entonces han dicho a la peña, a ver, gilipollas. Por la tarde, cuando ya está anocheciendo, por favor, no salgas de casa, los que queráis, ¿vale? Os lo recomendamos porque ahí es cuando salen más mosquitos, que son los que os pican y te puede transmitir esta enfermedad, que causa la inflamación cerebral, síntomas graves y luego te puedes incluso morir, ¿vale? Entonces la peña está diciendo, oh, que volveremos a restricciones como el COVID. Ahora hay quejándose. La oposición venezolana, vamos un poquito a Latinoamérica, la oposición venezolana ha denunciado el acoso judicial contra el candidato presencial Edmundo González, que, de hecho, el pavo este está en paradero desconocido desde el pasado 28 de julio. A ver dónde está, a ver dónde está. A ver dónde está, a ver dónde está, a ver dónde está, a ver dónde está, a ver dónde está. Y luego el expresidente uruguayo José Pepe Mújica ha sido de alta, ha sido dado de alta del hospital después de haber sido internado. Ya sabéis que tuvo un cáncer de exófago. Lo pasó, se recuperó, pero se ve que tiene tocados los riñones y está bastante jodidillo. Así que puede que se vaya pronto para el lobby. En Venezuela, también, que se me ha olvidado contarte, ha habido apagones en nueve estados y dice el gobierno que ha sido por un ataque terrorista que han sufrido. Así que dicen a la población que, por favor, denuncien cualquier intento. O sea, si veis a alguien al lado de una torre de estas eléctricas haciendo algo raro, que por favor lo denuncie porque seguro que la están liando. ¿Vale? Y argentinos, tíos, habéis tenido en mayo buena economía, pero en junio ha vuelto a caer. ¿Vale? Estáis ahí... El gobierno dice que la recuperación va a ser lenta y difícil y los sectores como la construcción y la industria manufacturera, pues, han tenido bastante caída. El gobierno dice, bueno, tranquilos, porque en 2025 lo vamos a petar. Es cuando va a ser la recuperación máxima y no sé qué. Bueno, el tiempo, muy bonito. Ahí por la mitad de Rusia hay una mancha roja. Y nos vamos a la guerra, que el ejército israel ha matado a nueve palestinos en Cisjordania en una incursión que han hecho. Y el ejército israel también ha rescatado a un rehén árabe que había sido secuestrado por Hamas en la raid que hicieron. Y es la primera vez que rescatan a un rehén árabe. En Gaza. Pues bueno, de momento se han confirmado 34 rehénes que han muerto y 108 siguen desaparecidos. Bueno, los tiene Hamas cautivos. Estos, Hamas también han lanzado un par de pepos de cohetes a la zona de Israel. Y en la guerra de Ucrania y Rusia, pues nada, Rusia que ha lanzado más ataques masivos contra Ucrania con misiles y drones, apuntando sobre todo a la red eléctrica y causando cortes de energía generalizados. Vale, Ucrania, que por su parte dice así, me da igual, voy a seguir atacando la región de Kursk. Y ha capturado más territorio y más soldados rusos. De hecho, el presidente Zelensky ha dicho que, vamos, que ni de coña Ucrania va a ceder territorio en las negociaciones a Rusia. O sea, vamos, lo que me han conquistado, ese ya me lo puedes ir devolviendo. Y, ojito con esta, porque Zelensky anunciará el plan de paz que quiere él para finales de septiembre. Se lo va a dar a Joe Biden y así lo hablan los dos. Dicen que es el plan, o sea, quieren... Estados Unidos, ¿estás de acuerdo con este plan de paz? Y el Estados Unidos dirá, sí. Luego se lo llevan a Rusia y Rusia dirá, no, y ya está volviendo a la paz. Y luego, si no, en los medios rusos te cuentan un poquito lo de Pavel Dubrov, el fundador de Telegram, que ha sido tenido en Francia y que podría enfrentarse a la prohibición de salir del país si le acusan de delitos relacionados con el uso de aplicación. Pues están delitos como terrorismo, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude. Bueno, esto te lo conté ayer en el vídeo corto, espero que lo hayas visto. El mapa de la invasión ucraniana a Rusia, el mapa de los rusos en Ucrania, que siguen avanzando poquito a poquito, y nos vamos a España. El gobierno español que se enfrenta a la posibilidad de una prórroga de los presupuestos. ¡Otra! Estamos ya con los presupuestos este año, con los del año pasado, de 2023, así que seguramente 2025 puede que tengamos los de 2023 todavía. Estamos ahí con los drivers antiguos. Y es que Esquerra y Jules ya han dicho... Ojo, cuidado, que a lo mejor otros apruebo. Aquí el Congreso de los Diputados, por un cuento, o sea, por un punto, puedes sacar algo adelante, o bueno, o no. Pues bueno, España. Sánchez, que está ahí de viaje, está en Mauritania, pues bueno, ha reivindicado la migración como una necesidad y un beneficio para la economía y la sociedad. Así que estos dos países, España y Mauritania, han firmado un memorándum de entendimiento para proyectos de migración circular y para fortalecer la colaboración en seguridad y lucha contra el crimen organizado. O lo que es lo mismo, Sánchez se ha comprometido a ofrecer hasta 250.000 empleos en España a ciudadanos mauritanos para fomentar la inmigración legal y combatir la irregular. O sea, que no vengáis por patera, venid por avión, sería algo así. Y también les va a dar medio millón de euros para fortalecer la seguridad en Mauritania. ¿Qué medio millón de euros es lo que gastas? Creo que seguirán por ahí. No, da un poquito de miedo, da un poquito de miedo y al final no le llega a nada. Bueno, ahora Sánchez se va a visitar Gambia y Senegal, donde también va a intentar impulsar acuerdos de cooperación para que no lleguen tantos inmigrantes, pues sobre todo a Canarias y Cielta y Melilla. Y luego en Marruecos, bueno, la Guardia Civil está acusando al gobierno marroquí de no colaborar con ellos. Porque dicen tú, hijo de puta, frename un poquito a los inmigrantes que están en tu lado porque me están llegando aquí a nado, haz una barrera ahí en la playa o yo qué sé. Colabora. Porque es que el gobierno había dicho, no, no, sí, Marruecos colabora. Y el gobierno de Cristo está diciendo, no, no colabora, hijo de puta. Me está dejando entrar a toda la peña. Vale. Y también te cuento un poquito aquí esta noticia, que se calcula que un tercio de los jóvenes marroquíes quieren salir del país. Y emigrar sobre todo a Europa, bueno, a España. ¿Vale? Por eso está la frontera con Ceuta tan tensionada. Talgo, que le habían metido una OPA, los húngaros, pues al final Blas de Lezo. El gobierno español ha dicho que no, que no se vende Talgo. Dicen que es algo estratégico y nuclear para el país y que como lo tengan los húngaros y la lian aquí, se va a tomar por saco. Así que las acciones de Talgo han caído un 9% al confirmarse este rechazo de la OPA. El gobierno español también, que se ha librado de una buena, porque estaban pidiendo la comparecencia de Sánchez Montero y otros ministros en el Congreso para hacer una reunión de estas que hacen... que no sepa nada que están ahí. A ver, ¿qué hiciste Tal? Bueno, sus juegos de políticos, pero los votos no han dado al PP ni a Vox, así que no van a comparecer. Y no sé si te has entrado esta noticia, pero una pareja española desaparecía en Nepal cuando estaban haciendo una ruta de senderismo. Iban con otro grupo de turistas, pero ellos se separaron. Esto son especulaciones, ¿vale? Se ve que se separaron para hacerse una foto fuera de donde estaban andando. Se acercaron mucho a una cascada. Ahí se cree que resbalaron, porque dejaron las cosas. Se encuentran las cosas ahí al lado de la cascada. Se separaron las dos personas, que tenían unos 36 años o así, y han encontrado el cadáver del hombre, 36 años, más seguida la corriente para abajo. Y ahora están buscando a la mujer. Vale, ¿te acuerdas el otro día que te conté que alguien había atropellado a dos chavales que iban en monopatín, en patinete eléctrico de este? Pues bueno, al final el ciudadano boliviano que se ha entregado diciendo que sí, ya había sido él. Dice que no se entregó, no porque estaba borracho, sino porque tenía miedo. Y nada, te cuento un poquito esta noticia, cómo les atropelló. Date cuenta que estos chavales tenían 17 y 16 años y ahora mismo se encuentran en la UCI luchando por su vida, ¿vale? De momento la jueza la ha puesto en libertad condicional al pago este con medidas cautelares. Ok, bueno, si te sigas cristiano al máximo, católico o algo de eso, te digo que el sepulcro de Santa Teresa de Jesús se ha abierto por primera vez en 110 años. Van a permitir un estudio científico exhaustivo sobre el estado de conservación de su cuerpo y las reliquias. O lo que es lo mismo, le van a chequear el corazón, el brazo y la mano izquierda. A ver, está muerta, está muerta, efectivamente. Y nada, también van a limpiar los reliquiarios y proponer medidas para las conservaciones de las reliquias. Te cuento que esto, lo de los restos de Santa Teresa, están en un sepulcro cerrado con 10 llaves. Y me imagino, a ver, una, dos, hostia, la siete y la ocho, no sé dónde están. Y está en Alba de Tormes, en Salamanca. ¿Vale? Pues muy bien, muy bonito. Espero que se esté bien. Luego ayer fue el encierro, digo, el encierro en San Sebastián de los Reyes, el tercero, que fue nocturno, y ha dejado 19 heridos, la mayoría por contusiones leves. El tiempo para hoy, pues nublado, pero mañana es en cabrona. Fíjate, va a hacer una línea así, una especie de siete en la península. Qué bonito, todo lluvia. Refresque. En deportes, Carlos Alcaraz, que ha pasado de ronda en el US Open, por el canto honduro, ¿eh? Lo ha pasado mal, contra Litu. Litu, Litu. Además, es que en la primera ronda tiene que ser ganado. Y Juan Izquierdo, el futbolista uruguayo de 27 años, ha fallecido tras sufrir un paro cardíaco durante un partido de la Copa Libertadores. Se desplomó en el campo en el minuto 83 y no se levantó. Bueno, las olimpiadas acabaron, pero ahora vienen las paraolimpiadas, chaval. Así que la ceremonia de inauguración se celebra hoy, a las 8 en Televisión Española, en RTVE Play, en Francia, en París, en el mismo sitio. Y nada, te cuento aquí que hay 22 modalidades deportivas y 4.400 deportistas, de los cuales 150 son españoles. España busca superar las 36 medallas conseguidas en los Juegos de Tokio, porque ahí en paraolimpiadas somos la puta hostia. No sé si lo sabías. Y malas noticias para los que sois del Barça, tío. Marc Bernal, un joven de fútbol, bueno, ya sabéis quién es, sufrió una lesión de la rodilla izquierda durante su partido contra el Rayo Vallegano. Se ve que puede tener rotura de ligamento cruzado. Eso es jodido. A lo mejor se pierde media temporada mínimo. Date cuenta que tiene 17 años. Una lesión así tan heavy siendo joven no mola. Y la Champions ya llega casi, bueno, el sorteo. Este año, el sorteo de la Champions normalmente era con las bolas estas, que había unos tongos que las calentaban y su puta madre. Bueno, es la UEFA, la FIFA, que hacen las tramas. Pues bueno, ahora han dicho, mira, para currarnos lo menos, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer que se cojan las bolas, pero que luego el ordenador elija el equipo que tiene esa bola, ¿sabes? O sea, el ordenador supuestamente, de forma aleatoria, elige el rival que va a salir. Ya lo veremos, porque esto lo van a hacer el sábado 31 de agosto. Se van a combinar bolas con cosas informáticas. 36 equipos en 4 bombos va a haber. ¡Fenomenal! Ah, y enhorabuena a los argentinos, tío. Franco, bueno, que supongo que os da igual, pero bueno, Franco Colapinto, que es un piloto que tenéis en Fórmula 2, ha sido ascendido, tío. Ahora es el nuevo piloto de Williams Racing, después de haber suplantado a Logan Sergan, que ese pavo se ve que era la puta hostia de malo, porque le han despedido después de lo que hizo en la tercera práctica del Gran Premio de Países Bajos. Han dicho, mira, Tomás, por favor, vamos a coger argentino. Este jugará a partir del Premio de Italia. El Gran Premio de Italia. Vale, lo que pasó ayer, ayer ganó el Barça, empate Mallorca-Sevilla, y hoy juega el Valencia, el Atlético y toda la gente. Mira, y como curiosidad te voy a poner esta. Son los números de coches de eléctricos en Estados Unidos, Europa y China. Mira, y empezamos. Estados Unidos era la puta hostia, sigue siendo la hostia, luego se va a tomar por culo. Mira China, ¿eh? De 1900 en... O sea, en 14 años, ha pasado de 1900 vehículos a 31 millones. Creo que haces un poquito para los demás, ¿no? Estamos locos. Bueno, chicos, pues esas son las noticias. Espero que te hayan gustado. Y atento porque mañana vendrán más novedades. ¡Hasta luego, los capixas! ¡Gracias por ver el video!